¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de los peligros que pueden ocasionar la falta de criterio, la fe ciega en alguien que se presenta como un científico y realmente no lo es. O los datos que divulga están en función de intereses particulares y no de un bienestar común. Por increíble que parezca, también en el terreno científico hay charlatanes, hay plagiadores, estafadores y todos los hores posibles. Y que tienen la habilidad suficiente para engañar a instituciones reconocidas. Fíjense, cada año hay una página, el portal se llama Retraction Watch, registra entre 500 y 600 retractaciones de artículos publicados en revistas científicas de gran prestigio. Uno de los casos más famosos fue un fraude científico que ocurrió en Europa a principios del siglo XX, meses antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. Incluso podría decirse que antes de los hechos políticos que ya conocemos, el conflicto inicia en el terreno científico cuando descubren la mandíbula de una nueva especie en Alemania. Ese es el tema el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Los fraudes científicos, porque podemos hablar de fraudes económicos, pero ¿científicos? ¿Alguien que haya mentido? Fíjense, a este caso que les estoy platicando, que fue un fraude inmenso, se le da el nombre de Homo Heidelbergensis, lo cual origina una incomodidad evidentemente entre los científicos británicos que no se quieren quedar atrás, porque con este nombre los alemanes van para adelante. En el año 1912, dos arqueólogos, Charles Dawson y Smith Woodward, afirman haber encontrado el famoso eslabón perdido entre los simios y los seres humanos. ¿Se acuerdan de aquel tema? Para comprobar esa aseveración, Dawson y Woodward muestran al mundo un conjunto de fósiles supuestamente encontrados en Piltdown, cerca de Londres. Y la mentira dura más de 30 años, hasta 1950 y tantos, cuando se descubre que es un fraude, bueno, que ni los huesos eran tan antiguos, imagínense eso, y que evidentemente no pertenecían a un eslabón perdido de ningún tipo y que no mostraban por ningún motivo la historia evolutiva. El cráneo era de un hombre de la edad media, la mandíbula era de un orangután y los dientes de un chimpancé. Quizá en 1913 no se podía identificar con tal claridad este tema por el asunto tecnológico, porque ya saben que entre la huella de carbono y todo este tema, pues es un rollo descubrir qué es cierto y qué no es cierto. Hoy en día, pues ya es mucho más difícil engañar en este sentido por el tema tecnológico. Pero fíjense, aquel cráneo de hombre, mandíbula de orangután y dientes de chimpancé, fue sorprendentemente aceptado por la comunidad científica, que siguió creyendo durante años en el hombre de Piltdown por lo menos 40 años más, por lo menos. 1998, no sé si recuerdan este otro caso, tal vez el que más daño ha provocado, porque hay un ex cirujano, Andrew Wakefield, que publica un artículo que relacionaba la administración de la vacuna triple vírica con la aparición del autismo. Y está demostrado que la publicación contenía datos falseados, pero este es uno de los principales argumentos de los movimientos antivacunas utilizados hoy en día. Viene del 98. Esas mamás que dicen, no, vacunes, porque fíjate que entonces es peor, viene de este caso. Y llegamos a un gran impostor de la historia, de la historia de la ciencia. Él se llama Yoshitaka Fujii. Fujii, se trata de un hombre japonés, investigador en el campo de la anestesiología, que falseó al menos 183 trabajos científicos. Los resultados, demasiado buenos, entre comillas, de sus investigaciones, llamaron la atención a otros científicos, sobre todo por la ambigüedad de Yoshitaka Fujii a la hora de exponer los detalles de los estudios. Fíjense, no hay mucha exactitud en las fechas ni en los nombres de las instituciones en donde supuestamente se realizaron estas investigaciones. Además, incluía a otros científicos como coautores que ni siquiera sabían que habían participado. Imagínate, Emilio, que yo hago un estudio científico donde te incluyo. ¿Donde citas a alguien? No, pues te incluyo, te cito, hago referencia y tú ni siquiera investigaste nada. ¿Qué hiru eso? ¿Sí sabías de estos fraudes científicos, de la magnitud de los fraudes científicos en la historia de la ciencia? ¿Sabía de algunos que sí, a lo largo de la historia, de plagios y cosas así? ¿Alguna vez platicamos de Ptolomeo, no sé si te acuerdas, del que hablaba del centro del universo y resulta que eran estudios muy antiguos y que cuando hicieron sus mediciones no eran ciertas? Entonces, fíjense, no hay mucha exactitud en las fechas ni en los nombres de las instituciones. Esto es importante. En donde supuestamente se realizaron las investigaciones de Yoshitaka Fujii, pero incluía, insisto, a científicos que ni siquiera sabían que habían participado. 1999, la revista National Geographic presenta en su portada al alquero raptor Liaoningensis, que era un dinosaurio con alas, que entonces decían, ah, no, 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 ahora sí, este puede ser el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Bueno, poco después, un escáner demuestra que los supuestos fósiles del dinosaurio pertenecían a un pequeño carnívoro. ¿Qué dinosaurio ni qué ocho cuartos? Y además le habían sumado, le habían añadido partes de un ave. Pues, ¿qué ganarán con eso? ¿Cuántas veces encontramos fraudes científicos, Emilio, en... Encontrábamos la cura contra el cáncer. Encontrábamos la cura contra el SIDA. Don Pyong Han, el investigador de la Universidad Estatal de Iowa, fue encarcelado en el año 2015 por malversación de fondos tras anunciar el desarrollo de una vacuna para curar el VIH. Pero en realidad era una mezcla de sangre de conejo con sangre humana, con el virus. Pues eso es un crimen. Sí, claro. Yo te pregunto a ti que me escuchas. ¿Tú confías plenamente en el tema científico? Pues no al 100, no al 100. ¿Y sabes qué pasa? Que luego viene un estudio que señala que otro estudio dice, que a su vez el otro estudio, y entonces se empiezan a contraponer todos los estudios y no sabes realmente cuál de los estudios es el cierto, de que se han investigado en diabetes. Porque fíjense, en este bicho COVID-19, dijeron que en San Diego, en este laboratorio donde encontraron la vacuna del SARS y donde encontraron la vacuna de la influencia y del H1Z42499, que habían encontrado. Y que entonces ya encontraron la vacuna. Ayer salió otra noticia, que en China ya encontraron. ¿Cuándo sabremos eso? ¿Cuándo tendremos certeza científicamente de un avance de esta naturaleza? De eso vamos a platicar y mucho más aquí. De mucho en torno a la ciencia. Así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde porque va a ser un programa muy científico, muy interesante y muy divertido.